¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mike Brigadella, acuérdense de suscribirse, hacer sus comentarios sobre el video, para que haya una especie de interaction entre mi gente que me sigue en mi canal y su servidor. Este video va a consistir en árbol seco, tienen un árbol seco o lo secaron a propósito y que podemos hacer con todas esas ramas y todo eso. Yo como le hago aquí, yo lo corto en tres pedazos, haz de cuenta. Son primero las ramas, aquellas que les enseñe en otros videos que le pongo yo, Weathering Area, que es dejarlas que se sequen para no batallar tanto y después cortarlas con la mano, solitas se secan ahí, hacer un espacio para eso. Y las puedes usar después para un asador, ¿Va? Como este que tengo yo aquí. Esas las usas, las quebrándolas para empezar alguna lumbre. Después, una rama como esta. Vamos a suponer que esta rama yo la quisiera podar. Esta que está aquí. Ya les dije en otros videos que yo recomiendo empezar lo más alto que se pueda, ¿verdad? Para que no vayan a causar un accidente. Si empiezan ustedes acá, si se engolosan y andan de golosos y quieren cortar todo de un trancazo, sobre todo de más para acá, ya les expliqué que eso no lo recomiendo. El árbol se les puede tumbar la casa o pueden lastimarse porque se les puede venir el árbol muy brusco para abajo y puede causar serios daños. Entonces, lo que quieres hacer es empezar ahí arriba. Pau. Después vienes y cortas otro pedazo más o menos así. Pum. Después pum y pum. Y luego ya lo podaste. Esa rama que no querías. ¿Qué es lo que haces? Bueno, las ramitas esas las empiezas a cortar. Pau, 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 pau. Y las avientas al weathering area este, al lugar donde quieres que las ramitas chiquitas se sequen. Después, ya que cortaste esas ramas, ¿verdad? Las más delgadas. Y empiezas a cortar el tronco medianos. Puedes hacer esto. Si tienes un hacha, con hacha. Si tienes una motosierra, con motosierra. Si tienes un serrucho manual para cortar leña, lo puedes hacer. Yo lo que hago es esto. Fíjense. Aquí está la muestra. Esa es la weathering area. Después busco una, un área alta para que estos les de el aire y se me sequen y estén listos para la carnita asada. Entonces, aquí ven los palitos estos. ¿Se acuerdan que primero están esos? Después siguen estos. Aquí se están secando. ¿Va? Si llueve o lo que sea, se secan porque el aire está circulando alrededor y hace que se sequen. Después viene otra medida, que es esta. Después de ese, tienes este. ¿Ves? ¿Ves lo grueso? Este, este. Y hasta que llegas a algo así, más grande. ¿Ven? ¿Ven cómo va creciendo? Esos son los cortes que yo traía. Y luego están estos. ¿Vean? Este está un poquito más grande, de grueso. ¿Ven? ¿Cómo? Entonces las quieres acomodar. Que no se vea, que no se vea feo tu jardín. Este, no es tanto porque... No es un concurso de belleza, pero para mí sí lo es. Cuando estás hablando de tu jardinería. Aquí es donde traes tú tus pensamientos. Los pensamientos buenos, ¿verdad? Los malos a veces, cuando te fue mal. Cuando te dijeron algo en el trabajo. Cuando uno de tus hijos no te hizo caso. Pues te sales un poquito frustrado. Y aquí es donde te calmas. Tú quieres ver cosas agradables, no desagradables. Porque pues ya estás frustrado, ¿me entiendes? Entonces, es lo que tú quieres ver, este, en tu jardín. So, eso es lo que hacen con un árbol seco. Después ya cortan acá. Pum, pum, pum. Ahí pueden ver donde había unos troncos aquí. Aquí les voy a mostrar. ¿Ven cómo estos? Estos. Yo muchas veces los uso de, miren. Como un adorno también. Para macetas o cosas así. Y los troncos más grandes. Y ya más adelante, pues, si se secan con el tiempo. Bastante. Eso dura, no? Bastante. Pero lo puedes mochar con un hacha y lo haces leña también. Aquí está también esta cosa que yo tengo. Es para hacer fogatas. ¿Ven? Es como un disco. ¿Ven? Pueden comprarse algo así y aventar leña. Se ponen alrededor a quemar bombones, lo que sea. Y vas eliminando las ramas de un árbol seco. Esa es una idea, ¿va? Este, de cómo eliminar las ramas y los leños y todo eso. Otra cosa muy importante. No todas las ramas sirven para cocinar. ¿Ven? El asador. Huizachi, árbol de nogal, cedro o encino, oak, como le quieran llamar, mezquite, huizachi, como les había dicho. Pecan, maple, todos esos tipos de árboles son buenos para la cocina. Es decir, la mayoría del árbol que despida algo así es árbol bueno para cocinar. En cambio, árboles, por ejemplo, como este. Este es uno como los H's, que les digo yo, los Arizona H's. Me parece que el Álamo también. Estos no despiden. Eso, eso, ¿cómo se le llama? Es que en inglés, si lo van a criticar, si lo oigo en inglés, hombre. Pero bueno, la cosa es la que les acabo de enseñar. No lo despide. O sea, estas ramas de aquí no hacen muy bien para nada. No sirven para nada realmente. O sea, lo que haces, el método, es hacer lo mismo que hiciste allá, pero los haces más chiquitos porque los vas a tirar a la basura. ¿Ok? Si esto lo cortas, lo puedes dejar allá en el weathering area. O sea, los troncos más grandes. Los dejas en el weathering area que se sequen y luego los quemas. Fierro. Los quemas en una de esas para hacer fogatas. Y, pero los quemas ya cuando agarró un vuelo a la lumbre, empiezas a aventar los troncos esos que se quemen. Para hacer fogatas, no para hacer comida. Porque ese despide un aroma, o un olor más bien dicho, feo, que va a dañar el sabor de la comida. El nogal, el huizachi, el mezquite. Todos los árboles le dan un saborcito más sabrosón a la comida. Entonces, eso fue en cuanto a árboles como ese, y también árboles como el limón, todo lo cítrico, naranjo y todo eso. Esas ramas no sirven para nada. Quémenlas, tírenlas, hagan lo que quieran. Pero no hagan con esas ramas de limón, de Arizona Ash, de esos árboles que no tienen esta cosa. Esto, todo árbol que no tenga eso, significa que no es para, no es leña para cocinar. Más que para hacer fogatas y ya seca. Porque hasta verde se batalla un poquito para que prenda. Ok, todo árbol que tenga esto. Ok, so, nuevamente, esta cosa, si están preguntando, hey, qué es eso, ven eso que están ahí, son postas. Estas las uso yo para practicar. Y lo que pasa es que, hey, y lo que pasa es que pegan aquí, rebotan aquí, y caen las postitas aquí abajo. Sí, ahí las levanto. Por si preguntan, pues, ¿para qué? Y bueno, no olviden de, nuevamente, suscribirse, si les gustó este video, de cómo, de qué hacer, ¿verdad? Con ese árbol seco, este, suscribanse, ponganle like, and I am out, and I am out significa fuera.